El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el autor principal de las calumnias en su contra tras terminar su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue Miguel Ángel Mancera. En entrevista para el noticiero Despierta, Ebrard explicó que no solo su persona fue calumniada por parte del gobierno local, sino que también por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue Mancera el promotor de las persecuciones, a lo mejor porque quería ser candidato en el 18, acabó de sanador ahora. Hay gente que cree que destruyendo a los demás les va a ir bien, que lo que tienes que hacer es destruir o calumniar a tus adversarios. Yo creo que es una mala idea, porque en general es muy costoso y pierdes los avances que has tenido o destruyes iniciativas que han valido la pena, dijo. En cuanto a las supuestas persecuciones que sufrió por parte del gobierno federal, dijo que él fue relacionado con el caso de la investigación de la Casa Blanca, en la que un grupo de periodistas descubrió la construcción de una casa millonaria de la primera dama, Angélica Rivera, el presidente Enrique Peña Nieto y un grupo de empresarios allegados. Del lado de Peña también participaron porque dicen que yo tuve que ver con la publicación del tema de la Casa Blanca. Se dice que yo lo había armado y por lo tanto había una hostilidad muy fuerte, pero al paso del tiempo queda claro que eso es una investigación periodística que yo no tuve que ver, advirtió. Pronósticos del TLC entre otros temas. El futuro canciller de México refirió que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América Latina, TICAN, han ido avanzando, sin embargo, descartó que se concreten en un mes. No estoy en condiciones de decir que este mes quedaría, pero estamos avanzando en una visión compacta de los intereses de México, dijo. Explicó que se han ido defendiendo algunos puntos de vista que vale la pena defender en este tratado, agregó que nuestras preocupaciones se las compartimos, pero sobre todo que no piensen que se tiene una prisa o un exceso de velocidad en las negociaciones. Por lo que se me dice, está avanzando bien. Los otros, el equipo negociador de Enrique Peña Nieto, por supuesto que le hacen caso a Jesús Seade, si no no tendría caso mandarlo como observador, añadió. Ebrard se dijo optimista para que lo más pronto posible se concluyan dichas negociaciones. Más noticias en MSN así obtuvo Gordillo su libertad así se encontraron Ebrard y Mancera en Tepic. ...y no se saludaron. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. La Academia Canina con talento de exportación como él. Hay otros 19 perros que son entrenados en la Escuela Caninas Chutsun. La mayoría para ser policías del Universal Elisa Alaniz. Elba envió un mensaje claro a AMLO Elbester. Es una persona repudiada por la opinión pública y cuestionada, pero ello no borra la vileza con la que actuó la administración peñista. Señala Elisa Alaniz del Universal. Violencia bloquea caminos para los migrantes en promedio. Cuatro de cada diez migrantes atendidos por el INE fueron secuestrados del Universal. Un cancelar 00137. Configuración desactivado HDHQS de los se encuentran Ebrard y Mancera en Tepic. ...y no se saludan. Se encuentran Ebrard y Mancera en Tepic. ...y no se saludan. El Universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. La Academia Canina con talento de exportación. El Universal. Una 19. Elisa Alaniz. Elba envió un mensaje claro a AMLO. El Universal 239. Violencia bloquea caminos para los migrantes. El Universal 1-5. Cooperativa mexicana creada después de tres años de lucha exporta. El Universal 325. Militar de ultraderecha. ¿Un voto por el pasado? El Universal 1-3. El Lula. El favorito. ¿En las rejas o las urnas? El Universal 1-20. Pan debe regirse por estatutos, no por acuerdos cupulares. Rufo. El Universal 3-30. Almohadilla. El CIRR. En el Universal. El Universal 0-55. Investigan a mujer que roció con gasolina a su pareja en SLP. El Universal 1-9. Delegados estatales de AMLO visitarán casa por casa. El Universal 1-16. Marina muestra persecución de lancha con droga. El Universal 1-40. Criticamos a todos. Hasta AMLO. El Universal 2-30. La motocicleta que aparecerá en Togun 2. El Universal 1-9. El director general de Kia Motors México. Habla de las expectativas para el nuevo Ford 2019. El Universal 1-9. Ellas son las embajadoras del TACAO. El Universal 1-38. Analizan restos vinculados al Tson Pantley. El Universal 1-41. El Universal 1-9.